¡Suscríbete! 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 con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí. A partir de este momento, ya formas parte de su historia. ¡Legítimo! Hoy están aquí. Legítimo. ¡Legítimo! 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 ¡Leg Cuban! ¡Leg tulee conmigo! ¡Leg ¡Leg! ¡Leg! ¡Gracias! 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 Hoy pico te acercaba de mi alma Te diré a mi libertad y fascinarla Pero me estoy muriendo por besarte Vamos a ver la primera por cumplarlas Letra R, letra G, guión 96, guión 2, 95 Vamos a ver la abuela, color negro, ¿no parece? Vamos a mover ese vehículo por estar subiendo un poquito el paso Así que bueno, vamos a colaborar para ayudar a mover ese vehículo Vamos a entrar con nuestros amigos que dicen A tocar un poquito con los hombros Un momentito que se llama el movidito Se la vamos a entregar a los seres que no hay A tocar un poquito el paso Que se llama el movimiento ¡Gracias! 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 Gracias. Muy bien, nosotros vamos a continuar, tenemos por acá la Comisión de Importa del Servicio. Allá, antes dice, Saludos para Pati, Lady Galette, Lupita, Callate, Tate, Colorado. Saludos para ustedes, ¿cómo? Gracias a Michoacán, por acá, nosotras para hacer. Y queríamos un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, y nosotras seguimos. ¡Gracias! 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 Y yo les saludo, por supuesto. Bueno, ok... ¿Y eBay, Tamanías? Amfeedas, Blana, Vamos a mandarlos a unito, en especial para la clase Leriano de Jesús María ¡En comienzo a hospital, lou trozos, Ó mismo... Y gracias precisamente por nuestro señor, Eleazar Hallenos, de parte de su hija. Salma, es esperanza, Dios sabes, por clase de nosotros, nosotras aquí en vecindario... 7Hgestelltame al Tate, y gracias miser a casa... Y gracias especialmente por nuestro señor, Eleazar Hallenos, de parte de su hija. Salva y esperanza Dios sabe, por ahí es el gran detallito Vamos a En el escenario Gracias señor Miguel Sarrillero De la ciudad de Vizcimilanda A Villera, presionado a las cámaras Que nos está acompañando en esta noche Vamos a ver esta canción Para los seres Te mando a andar con la vida Mi corazón, mi corazón Me están pensando los años Tanto el cuarto que me gustó Tal vez ya Me parece Te mando a andar con la vida 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso, buen aplauso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!